1, 2, 3 ¿Dónde estabas cuando tembló? En la escuela ¿En la escuela? Sí ¿Y qué hicieron? Como... ¿qué? Como... Actuaron, gritaron, corrieron Hicieron a gritar y salieron corriendo ¿Por qué gritaron? ¿Por qué salieron corriendo? No sé ¿Dónde estaba tu maestro? En el baño ¿Por qué salieron corriendo? ¿Por qué salieron corriendo? ¿Por qué salieron corriendo?